La Rambla con Sven, una persona sin hogar con una infección en la mano tremenda y ha ido al hospital y le han recetado 17 euros para tratar, para ese tratamiento, esta infección en la calle. Como podrán entender, no ha podido. Y también gracias a una farmacia de aquí de La Rambla y también de los libros vendidos ha sido posible comprarle el tratamiento. También quiero denunciar esto, que hay muchísima gente en la calle que entra por urgencia y luego le prescriben tratamientos como cualquier persona pero que no tiene recursos y no pueden costear ese tratamiento. Ese tratamiento ha costado 17 euros, que es antibiótico y una cremita para que se eche todos los días la mano, que es una infección. Esa es la situación. Sven ya tiene tratamiento, pero eso es inadmisible. Hay muchísima gente que requiere tratamiento en la calle y no lo podemos consentir. Y quiero dar las gracias a Juliana, también la lectora, que ha comprado el libro, a la farmacéutica. Se hizo aquí una pieña, una solidaridad tremenda alrededor de Sven para que tuviese ese tratamiento. Pero recordamos, hay muchísima gente y entre todos tenemos que hacer algo porque no podemos consentir esa situación tan incursa. Se trata de cosa esencial, que es un tratamiento para curarte, para sanarte. Y en la calle hay mucha gente que padeciente que no tienen acceso al tratamiento. Muchísimas gracias a todos y seguimos en la lucha.